Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. Según nos comentan así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Bueno una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es además muy flexible. Ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1 dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave. Ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Esa ha sido la primera ocasión del partido. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención. Debía haber sido gol. Si esperaba encontrar a alguien se ha equivocado. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Decide mandarla hacia adelante. Decide jugar por la izquierda. El portero la manda lejos. Balón en largo. Quiere subir el ritmo. Supera la defensa por alto. Abre el juego a las bandas. Consigue salir. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Un lance muy digno. De los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Mete un centro rápido. Ahí va un balón en largo. No se ha entendido con su compañero. Avanza por el centro. La recibe. Logra despejarla. Recuperan la pelota. Gran juego de toque. La defensa debe replegarse. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. ¡Vamos! La juega rápido. La defensa rechaza el balón. Arriba y cae el brazo. Despeja esta vez. Balón arriba. Se la ganó por los pelos. Por ahora no hay goles de ninguno de los dos equipos. ¡No intercepta! Han atajado el peligro. Busca una buena jugada. La manda arriba. ¡Qué buen control! Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Va, llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número. Pero si no queda otra, es la mejor decisión. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. Bueno, empate a cero. Y todo por decidir. La pelota vuelve a rodar. Cero, cero. Es el marcador con el que se reanuda el encuentro. Puede buscar el disparo. ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Cambia el juego a la otra banda! Tiene zafarse de la defensa. ¡Golpea! ¡Allá salta! ¡Cabetea! Busca una buena jugada. Si se reincorporan ahora a la retransmisión, les vamos a dar una buena noticia. ¡No se han perdido nada! ¡Está en el área! La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. ¡Puede! ¡Pero qué bien la tengo! ¡Gol! ¡Pulminó la jugada casi como esperaba! Si toca esta malla, pero que en la zona de creación el criado acaba pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien el corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. ¡Perfecto! ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ¡ojo, eh! ¡Ojo! Que queda tiempo de sobra. Busca una buena jugada. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Sacarán desde la línea! ¡Trata de irse de su marcador! ¡Abre el campo! ¡Qué calidad! ¡Y vuelven a tener la posesión! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Estaba en fuera de juego! ¡Ahí lo vemos tomando su posición en el campo! La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. ¡Examina las opciones! ¡Retrasa el balón para... ¡Oportunidad de remate! ¡Siguen buscando otro gol que sentencie el partido! ¡Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo! ¡La victoria ya es prácticamente suya! ¡Sólo queda que el colegiado pite el final! ¡Se están quedando sin tiempo ya! ¡Tienen que mover mejor la pelota! ¡Mover mejor la pelota! ¡Vocación clara! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Un nuevo cambio de orientación al final del encuentro! Como siempre, estos dos jugadores entienden a la perfección. Y ha sido una pared... De verdad, es perfecto. ¡Arrestar los jugadores! ¡Papar table! ¡Gol! Entramos en el tramo final del partido Con el marcador de nuevo igualado Hizo sonar el siluato Que el partido terminó Tenemos un empate en el marcador Los técnicos deben estar contentos Sus sistemas han funcionado Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Lo han intentado, pero ha faltado mayor fortuna Y claridad, sobre todo a la hora de definir Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos podrán pensar, por lo menos por el empate Y termina la retransmisión Gracias Julio, a mí me da Que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches No, gracias a ti por invitarme Gracias Allah Gracias a ti porield ¿Cómo te어서 agregará a su competencia? Más información Gracias. Gracias. Gracias.